Bienvenidos al canal EGACAL ABC del Derecho, entrega número 111, la represión de la competencia desleal ¿Cuál es la finalidad de las normas que reprimen la competencia desleal? Al igual que las normas orientadas a la defensa de la libre competencia, la finalidad en este caso es reprimir todo acto o conducta que tenga por efecto o finalidad afectar el funcionamiento del proceso competitivo solamente que en este caso específico se procura garantizar la transparencia y la buena fe entre los diferentes agentes que participan en el mercado La premisa es que la competencia no solamente debe ser libre, sino también leal En este sentido, el resguardo del proceso competitivo implica la defensa de los consumidores, los proveedores y el orden público económico ¿Qué es un acto de competencia desleal? Es todo acto contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la competencia en una economía social de mercado Es por ello que a nivel normativo se establece un listado enunciativo de los principales tipos de actos de competencia desleal los mismos que tienen en común el ser contrarios a la buena fe que deben mantener los empresarios en sus actividades económicas De esta forma, entre las modalidades más importantes podemos mencionar a las siguientes engaño, confusión, denigración, aprovechamiento indebido de la reputación ajena violación de secretos empresariales y sabotaje empresarial Es preciso señalar que los actos de competencia desleal se pueden realizar mediante la actividad publicitaria y que en el caso peruano, la norma que reprime los actos de competencia desleal es el Decreto Legislativo 1044 Ley de Represión de la Competencia Desleal ¿Quién se encarga de aplicar la legislación sobre competencia desleal? En el Perú, la autoridad encargada de la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal en primera instancia es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y las comisiones de las oficinas regionales del INDECOPI en las que se desconcentren dichas funciones según la competencia territorial que sea determinada En segunda instancia, la autoridad competente es el tribunal de dicha entidad ¿A quiénes se le aplica la Ley de Represión de la Competencia Desleal? La Ley de Represión de la Competencia Desleal se aplica a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividad económica independientemente que sea de derecho público o privado y de que tengan o no finalidad lucrativa ¿Qué es la cláusula general? Es la única disposición de la Ley de Represión de la Competencia Desleal que contiene la prohibición y mandato de sanción de los actos desleales Es por ello que se encuentran prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización incluida la actividad publicitaria sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesten Y dinos ¿Qué actos de competencia desleal consideras que es el más recurrente en el Perú? Déjanos tu respuesta que estaremos atentos a tus comentarios ABC del Derecho La forma más sencilla de repasar el derecho aquí en el canal Igacal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!